Esta es la página de Mucho Surrón Hola cordial saludo, cordial saludo, cordial saludo Esta es la página de Mucho Surrón La página de Mucho Surrón desde el hermoso municipio de Zapatoca Estamos aquí en el desfile con motivo de sus 279 años de fundación Estamos en la vía principal aquí en el sector de la calle Real de Zapatoca Para que ustedes los estimados amigos de nuestra página de Mucho Surrón en el Facebook Mucho Surrón en YouTube Nos acompañen desde la distancia No olviden, bendigan la tierra que pisan, bendigan la tierra que pisan Pero por favor no se olviden del municipio de Zapatoca Mi tierra natal, Zapatoca Muchas pero muchas gracias a las personas que nos ayudan a compartir estos videos Aquí a las apreciadas damas Saludito, aquí los estamos saludando Viene de Estados Unidos De Miami Mi respeto mi señora Yo soy el de la página de Mucho Surrón Mucho Surrón Miren la cachucha la patrona Mucho Surrón en el Facebook Mucho Surrón en YouTube Aquí estamos Visitando nuestra tierra natal Hoy es sábado Hoy es sábado 15 de octubre Sábado 15 de octubre Haciendo nuestra reseña Desde el hermoso municipio de Zapatoca A todos los Zapatocas dispersos por el mundo Dispersos por los caminos de Dios Por las esquinas de este planeta que Dios los bendiga No se olviden de bendecir la tierra que pisan No se olviden de Zapatoca 279 años de nuestro hermoso municipio de Zapatoca 279 años De nuestro hermoso municipio de Zapatoca Desde Zapatoca los estamos saludando ¡Gracias! 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 Gracias, muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias por compartir este video. Muchas gracias por suscribirse a nuestra página. No olviden que nuestra labor es sin ánimo de lucro. Bendigan la tierra que pisan, pero por favor no se olviden de Zapatoca. Gracias por ver el video.